La famosa periodista y conductora Lolita Ayala estuvo presente en el programa Mojo, donde demostró que los albures no son lo suyo. Y es que en pleno programa Yolanda Andrade con su característica personalidad, se burló de Lolita, con un albur del cual la periodista no estaba ni enterada. Y es que mientras Lolita se mostraba muy abierta a platicar de todo tipo de cosas, incluso de los escándalos que tuvo durante su carrera y lo doloroso que ha sido que Televisa la haya despedido, también le preguntaron cuántos perros tenía, a lo que ella contestó, tengo 5 perros, 3 boxer, un cocker y una salchicha. Ante esto Yolanda le preguntó en tono de burla y cómo es la salchicha. Mientras todo el público se reía, Lolita empezó a tratar de explicar cómo era su perro, hasta que unos instantes después se entendió la broma. Lolita no se molestó y mostró un lado que pocas veces se le podía ver en Televisa, donde siempre su personalidad era mucho más seria, por lo que parece que ante la salida de la televisora de San Ángel, se liberó de bastante presión, que muchos ex de Televisa han dicho que se vive dentro de la empresa, donde pocas veces te dan un respiro.